El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, consciente de la enorme trascendencia que tiene el estrés psicosocial en la salud general y emocional de sus usuarios, pone a disposición de la comunidad un recurso humano altamente certificado, entrenado y reconocido en el ámbito nacional e internacional a través del Departamento de Salud Mental. Nosotros ofrecemos atención a los pacientes que están hospitalizados, a pacientes que consultan a urgencias, a pacientes que consultan en consulta externa. Tenemos seis psiquiatras de adultos, tres psiquiatras de niños y de adolescentes y diez psicólogos clínicos. Estamos en un hospital en que lo importante es la excelencia en prestarle atención al paciente. Entonces el Departamento se ubica dentro de este hospital y lo que queremos claramente es una frase de la Organización Mundial de la Salud que dice que no hay salud sin salud mental. El Departamento de Salud Mental desarrolla tratamientos por medio de un enfoque humanista que inciden integralmente en el manejo de trastornos físicos y mentales con el fin de prestar una atención profesional altamente calificada. El Departamento de Salud Mental, dentro de sus actividades prioritarias, tiene Atención de pacientes hospitalizados y de sus familias Atención de urgencias Atención en consulta externa Educación continuada a médicos residentes, internos, estudiantes y a la comunidad en general Investigación Participación en comités médicos que tienen que ver con la mejor prestación del servicio médico Apoyo psicoterapéutico y psicofarmacológico soportando a las diversas áreas del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá El equipo que conforma el departamento está compuesto por psiquiatras para la atención de adultos, psiquiatras para niños y adolescentes, psicooncóloga, psiconefróloga, psicólogos cognitivo-conductuales, neuropsicólogas y una psicóloga que participa en la evaluación y apoyo a los pacientes trasplantados y a sus familias. La Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece a todos sus usuarios el mejor servicio con la más alta calidad profesional.